La minería recogida a las voces de todas las mujeres representa la muerte. Es como una muerte lenta de los humanos, de la naturaleza, del agua que es para la vida. En la montaña el aire se contamina y el bosque que provee el oxígeno también está destruido totalmente. Por eso es un proyecto de muerte. Bueno, pues con la llegada de esas mineras no ha habido ninguna rentabilidad, solo destrucción, división, prostitución y hasta muertes. En mi territorio como nacionalidad Zapara nosotros no aceptamos que entre el petróleo. Porque dentro de nuestro territorio tenemos muchos sagrados, lagunas, montañas. Por ese motivo nosotros no queremos la compañía que ingresa en este territorio Zapara. Las aguas que se las beben ya no son de buena calidad porque están contaminadas con lo que lavan, el mineral. Entonces eso va a las aguas y eso tomamos tanto los seres humanos como las plantas y los animales. Y por ello se enferman, mueren. Y nosotros también aparecemos con enfermedades desconocidas que muchas de las veces ni el médico las puede encontrar. Gracias. Gracias. Gracias.